Muy buen día, muy buen día, que tenga un excelente viernes. Si usted ya está por salir de casa, considere las condiciones del clima. Hoy es viernes 13, aquí TASDI, que también considérelo. La temperatura en este momento en los 5 grados centígrados, tenemos una mañana fresca en Ciudad Juárez. Cielo que se muestra mayormente espejado. Abríguese si está por salir de casa, pero también considere que a partir del mediodía esperamos un viernes cálido. La máxima para hoy llegaría hasta los 20 grados centígrados. Por la noche el descenso de temperatura a 5 grados centígrados, predominando este cielo mayormente despejado para este viernes. Y todavía durante sábado y domingo y temperaturas máximas que se estarán mostrando de entre los 23 a los 26 grados centígrados. Como máximas las mínimas de 8 a 9 grados centígrados. Y para el lunes esperamos cielo despejado a parcialmente nublado. Una máxima de 24 grados centígrados. La mínima en 8 grados centígrados. Y la presencia de viento con ráfagas entre los 25 a 40 kilómetros por hora. Para el paso Texas, temperatura en 41 grados Fahrenheit. Cielo que se muestra despejado esta mañana. Se espera que continúe así durante las próximas horas. Viento ligero para comenzar el fin de semana. Y la máxima para hoy llegaría a los 67 grados Fahrenheit. Por la noche el descenso de temperatura a 42 grados. Durante el fin de semana se mantiene en temperaturas cálidas de 72 a 76 grados Fahrenheit. Las mínimas de 48 a 49 grados. Este cielo mayormente despejado. Y comenzamos el lunes con cielo despejado a parcialmente nublado. Una máxima de 73 grados Fahrenheit. La mínima en los 44 grados. Y viento que incrementa su velocidad hasta las 19 millas por hora. Este día la salida del sol se ha registrado a las 6 con 50 de la mañana. La puesta se espera a las 5 con 51 de la tarde. Con este cielo predominando mayormente despejado. Esperamos un día con 11 horas de luz. Así que aproveche, haga todos sus planes, todas sus tareas. Especialmente si son fuera de casa, aproveche la luz del día. Mi nombre es Gaby Luna. Gracias por su atención.